para quitarle el fondo a un objeto o alguna persona o a algo en específico en una foto es sencillo y gracias a una aplicación que te facilita todo el trabajo ¿Quieres saber cuál es esta aplicación? En serio, quédate en el video Esta aplicación la consigues en la Play Store y de todas maneras te dejo un enlace en la descripción del video y en un comentario fijado La aplicación se llama Borrador de Fondo o Background Eraser Es una aplicación muy sencilla de utilizar y me ha sido muy útil durante mucho tiempo En serio, durante mucho tiempo la he ido usando y es una aplicación que en realidad siempre me sorprende al abrirla Encontramos algunos permisos que te pida pero aquí me pide que cargue una foto Voy a darle permitir, permiso de contenido multimedia y voy a cargar una foto donde le voy a borrar el fondo Voy a seleccionar esta foto que está aquí Ahora presiono arriba a la derecha donde dice Done y voy a presionar donde dice Auto que es para recortar el fondo de manera automática aunque no es tan automática simplemente debes presionar y soltar donde quieras borrar el fondo Una recomendación que te doy es que trates de tomar la foto a esos objetos en fondos planos que no tengan muchos colores porque si no se te complica el trabajo Una vez quede mucho sucio, presiona donde dice Manual y se aparece un borrador Si puedes ver, aquí sale, lo puedes ampliar y puedes borrar cada pequeño sucio que quedó Si tal vez no logra ver mucho sucio, puedes presionar donde dice Background o VG Color y cambia de color Ahí noté unos cuantos sucios para acercar con los dos dedos vas moviendo entre la imagen siempre con los dos dedos porque como presiones con un dedo, borras Ahora aquí borré Ahora para deshacer, presiono aquí Listo, ya deshice eso y voy borrando lo que haga falta Listo, aquí cometí otro error Deshacer Y listo Ya aquí le he borrado el fondo a la imagen Voy a presionar en Done Y esto aquí es para recortar un poco los bordes y para que se vea un poco mejor Presionamos en Save Y listo, tenemos la imagen guardada en la galería Así que ahora vamos a la galería Y tenemos aquí la imagen sin fondo Si te ha gustado o no este pequeño consejo déjamelo saber en los comentarios Hasta luego